Y es verdad, es decir, es que esto es una droga, es necesitas, necesitas el deporte y yo ya te digo. Yo en mi caso, cuando no puedo salir a correr, me falta algo. ¿Recuerdas aquel momento cuando te picó el gusanillo de la adicción de decir voy a empezar a hacer este deporte, voy a empezar a correr? ¿Cuándo fue más o menos, te acuerdas? Pues hace ya por el año 2000 más o menos, yo iba al gimnasio, nos juntábamos allí los amiguetes y decíamos, venga, vamos a salir a correr un ratillo, piezas y bueno, eso es un vicio. ¿Cuál es la distancia más larga que has recorrido? He hecho dos veces la Maratón de Madrid, 42 kilómetros. No es jugarse la vida. Ahora me vienen a la mente cuántas figuras del toreo con esta ley hubiéramos perdido. Y ahora sí, como he dicho antes, tenemos a un invitado muy especial y creo, creo que puede ser una gran figura del toreo. Y se llama Aron. Aron, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Cuéntanos... A partir del primer triunfo en Talavera, ya es imposible pensar en otra cosa que no es el toro. Y cuando vienen los triunfos no hay nada mejor que eso. ¿Por qué tú, Aron? Bueno, aquí tenemos a tu padre en eso delante. ¿Antecedentes familiares taurinamente hablando? ¿Tienes alguno? No, no, no. Ninguno. Se ponen gente, se pone personal, no se pone personal. ¿Qué hacemos? Creo que el miedo que tienes es ese. Me da esa sensación. El rememorar el 2010. En cualquier caso, yo creo que esto no es una decisión que pueda adoptar el presidente del gobierno. Claro, el parlamento. Efectivamente. Es un tema que lo debería llevar al parlamento y el parlamento decidir cuál va a ser el papel que... Que no hay mayoría absoluta. Ese es el problema, quizás. Ya, bueno, pero el parlamento se debe pronunciar. No una decisión del Consejo de Ministros de mandar no sé cuántas tropas. Por una parte también se habla de la posibilidad de sustituir a los soldados franceses que hay ahora mismo fundamentalmente en Mali, aunque en Mali ha habido un atentado también hace muy pocos días. En definitiva, yo creo que es una decisión que no debe adoptar solamente el gobierno de España, sino que debe ser algo consensuado en el parlamento. El problema de aquí en España con el actual gobierno en funciones es que efectivamente tiene que ser prudente y en eso no suelo estar muy de acuerdo con Rajoy, pero en esto entiendo la prudencia, pero creo que cualquier acción de cualquier tipo en esta materia tiene que pasar por el trámite del Congreso. Sí que es cierto que ahora mismo estamos, como yo digo, con un gobierno en funciones y que es cierto que todavía el Partido Popular tiene esa mayoría absoluta, pero por lo menos se escucharían las voces de las distintas fuerzas políticas, que es donde se tienen que escuchar y donde reside la soberanía nacional de España. Desde luego, yo entiendo que cualquier decisión debe de pasar por el Congreso. ¿Qué ocurre con estos temas en nuestro país? Pues que normalmente practicamos una política muy caínita. Parece que estamos echando siempre, cuando hace un gobierno, me da igual el color que sea, toma unas decisiones, parece que estamos con la carga preparada para echarnos al cuello del otro. Y hay veces que eso no nos conviene. Y eso puede ser una de las razones por las cuales también está siendo muy prudente Rajoy, porque tiene muy reciente la experiencia del atentado del 11M en España, de todo lo que sucedió y aconteció después, que eso solamente es responsabilidad en aquel momento del Partido Popular, porque yo quiero recordar, y lo viví, bueno, pues como el resto de los españoles, que se estuvo diciendo que era terrorismo de ETA cuando se sabía que no era así. Entonces, bueno, yo creo que eso... Bueno, se sabía. En las primeras horas no se sabía nada y, de hecho, aún, según sentencia judicial, no se sabe la autoría intelectual del atentado, aún dicho por el juez. Bueno, yo tengo mis reservas... Vale, efectivamente. ...respetando las decisiones de los jueces, pero tengo mis reservas sobre esa teoría conspiranoica. Y, de hecho, bueno, no se inmolaron allí, ellos soltaron sus mochilitas y se fueron, luego se suicidaron o les suicidaron en el piso de Leganés, no sé, ahí ha habido cosas que, bueno, por lo que sea, se paró esa investigación, ahí se quedó y ya está. Bueno, yo insisto, esa investigación está muy recogida con pinzas, ¿no? Claro, efectivamente, es que está con pinzas, pero vamos, con pinzas de cirugía. Pero sí.